Seida, ¿tu placer extraño cuál es? Cuéntanos. Es un placer, o sea, son dos placeres que hago a la vez. Yo para dormir, relajarme o disfrutar y tener placer, me chupo el dedo. ¿Vale? Entonces, me chupo el dedo y toco orejas. ¿Y tocar una oreja? Fría. Y blandita mejor también. Oreja fría, blanda. ¿Y lo haces toda la vez, chuparte el dedo? Así, así. Hago así y hago... Y eso es como mi relajación máxima.